y nosotros continuamos con mucho más de acá en latinoamérica donde nace el sabor recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba lg venezuela arroba daniel pereira tm arroba acá en latino y bueno vamos a continuar hablando de los viajes también y de toda esta experiencia de cómo se fusionan los viajes con el deporte porque de repente cuando vas para las competencias no sé si tienes tiempo de también visitar y conocer los destinos bueno es un poco complicado porque a veces competencia voy un fin de semana y ya me tengo que mover eso a veces me ha pasado muchas veces estoy cansado y prefiero estar en el hotel que salir a conocer pero también ha sido una mala decisión porque a veces me da cuenta porque no se puede descansar después y conocer un poco y a veces me atrevo a más que todo a caminar y no tener un plan sino simplemente bueno voy a este sitio y me voy a guiar y voy conociendo cosas nuevas por lo menos a mí esto últimamente lo que me gusta cuando voy a un país es no es planificar o sea es como que en la ciudad y salgo y me pierdo en la calle y comienzo a ver y voy descubriendo las cosas exacto y al final de repente cuando le preguntas a las personas que debo conocer y ya ves las fotos ya conociste es todo porque te vas metiendo por las calles y vas como que descubriendo toda la magia de este país normalmente la gente va a los sitios cotidianos si va a francia bueno la torre y fera con el triunfo pero a aparte de eso hay otras cosas que puedes ver y eso aplicó eso también que tú haces voy caminando incluyendo y como ande estoy cansado y vi en un restaurante y comí ahí y sigo y así pues es como que diferente y también hay algo que es interesante que tú dices por menos tú dices cuando uno llega un viaje uno dice voy a descansar pero no puede descansar en su casa en el avión otro lado pero yo pienso que también cuando tú viajas tienes que aprovechar el tiempo al máximo y tienes como que descubrir cada rinconcito porque no sabes si vas otra vez una vez fui a egipto y estamos haciendo cosas y queremos ir a las pirámides bueno fuimos y está cerrado no entonces no la gente que trabaja ahí bueno te llevamos en caballo nosotros tenemos un lugar bueno pagamos bueno la gente que nos llevó pagó y fuimos y nos subió como una casa un balcón para ver las pirámides tomé fotos y eso entonces vamos no ya se acabó el recorrido y nosotros que nos engañaron ahí todo y quedamos como con las ganas de entrar después tuve la oportunidad de segunda vez yo dije invíteme invíteme y me llevaron y ahí sí puede entrar y conocer y tomar fotos y aprovecharlo y cuál es el país más extraño que has visitado más extraño bueno países que he ido como líbano lo que yo fui para el líbano me gustó bastante barrián más bien cristán tachiquistán países que nunca pensé ir voy a ir y ahorita actualmente voy a ir a pakistán lo que es interesante saber cómo esa movida ya estoy como curioso y tú de repente cuando llegas a estos destinos si te atreves a probar todos los platos o como que te limita no si no tiene picante si intento probar por lo menos la comida la comida de libanesa me encanta muy bueno no sé si te pasó esto pero cuando uno está en el líbano lo que a mí me encanta es que primero las mesas son abundantes y algo que me parecía extraño es que mientras que estás comiendo dejas el cubierto en la mesa ya te los cambian ellos tienen como una teoría que dicen que a las personas tienen que atender como reyes de cierto modo y el cubierto tienen que estar retirándolo constantemente pero es como extraño porque estás haciendo algo mal pero es una locura es bueno a mí me gusta mucho bueno yo fui allá hace 10 años y si pudieras de repente este elegir un destino que tuvieras que regresar cuál sería cuál sería obviamente tokio me encantaría regresar a tokio mi plan todo una planifique irme como a vivir allá con unos 36 meses para aprender el idioma también como esa curiosidad porque a veces va y estamos asiáticos y están hablando y tú te gustaría conocer su cultura cómo se expresan porque a veces como cuando tú hablas su idioma rompe esa fridaldad esa pared que de cultura que destapas a las idiomas y ahí ellos se ríen porque de repente tú lo hablas chistoso lo hablas bien y se sorprende porque no eres y ahí lo está hablando y te dan respeto y eso es bonito para mí me gusta mucho como intercambio ese tipo de cosas a veces no sé cómo se dice frío en en japonés y lo practico y siempre que los veo le digo frío y es como no les habla pero ellos como que se ríen entonces me gustaría también corea pues pero a uno de los países que me gustaría como regresar como aprender las culturas hay mucha cultura de todas caminando y de mayor haciendo flexibilidad haciendo deporte y dice vamos la cultura como muy saludable y ahora que mencionas el deporte si llegara a ser ministro por casualidad de deporte que tú crees que agregaría o que haría por las personas que quieren darle vida al deporte lo primero que haría era implantar valores en deporte en los jóvenes y construir plataformas para el crecimiento que cuando yo me haya siga creciendo eso creo que una de las cosas que hace falta en venezuela en latinoamérica sobre todo como tener espacio porque en la actualidad tu medición de entrena entrena en la calle saben chaca y todo siendo una persona que ha tenido una carrera bastante exitosa y pienso que puedo tener en mi país cosas que puedan beneficiar no solamente a mí sino a la comunidad y creo que a veces bueno toca aceptarlo pero si me gusta que hace como ese cambio o tratar de tener los espacios como cultura chacao con un espacio muy grande que se pueden hacer muchas cosas pero se necesita como pasión exacto espacio otra pregunta el breaking está actualmente está como deporte de las olimpiadas si actualmente breaking nace como ya se vino trabajando el 2018 que fue en buenos aires pero oficialmente en francia hace como dos años ya dijeron que lo aceptaban y bueno faltan dos años ya y me gustaría estar ahí y trabajando para eso para ella la eliminatoria para poder ser representante ya iba varias eliminatorias una en chica de cuarto lugar fui a la de parís y a la de budapest ahorita una españa que va al ranking estoy intentando todas las que se han abierto a todos los países asistir para ahí acumulando puntos y por representar mira vamos a adelantarnos al futuro vamos a imaginar que esta entrevista se está grabando en el año 2024 y hoy estamos entrevistando al campeón de oro de venezuela qué le dirías a venezuela bueno que le diría que bueno creo que sin argumentos podemos lograr muchas cosas pero dime tú ya tienes el oro bueno creo que fue un anhelo porque cuando yo empecé a bailar yo sabía que esto no iba a la olimpiada pero me gusta mucho ver las olimpiadas y decía imagínate que el break este en la olimpia uno pueda ganarse un oro porque antes antes del break y yo me apasiona el básquet yo estaba en un equipo y todo y patinaba también pero era como decir a qué decido el baile el básquet o qué es lo que decido pero bueno decía el baile porque bueno el skate daña mucho los zapatos y el básquet no sólo lo hacía en la escuela y cuando salí ya no tenía equipo entonces era como que bueno voy a seguir haciendo baile y ganar el oro ahora con el breaking sería bueno gane el oro es un anhelo un sueño que se cumplió y bueno y en el momento perfecto lo logré esperemos que sea así y que en el 24 podamos hacer una entrevista y celebremos ese triunfo esto fue acá en latinoamérica donde nace el sabor cuáles son tus redes sociales el venezuela l y lg venezuela arroba daniel pereira tv arroba acá en latino esto fue acá en latinoamérica en latinoamérica